Con todo el revuelo que está generando la salida de Black Ops 6 y toda la información que estamos teniendo en estos días por parte de Treyarch en Warzone y en muchos otros medios, hay demasiada información corriendo, pero lo más preocupante es la cantidad de desinformación que hay. Hay una ignorancia sorprendente relacionada al lore de la saga Call of Duty Black Ops, mucha gente no tiene ni idea y no los culpo, en muchos casos es porque literalmente no jugaron los juegos, muchos otros es porque sencillamente no los entendieron. Así que en el video de hoy me propongo explicarles todo el canon de la saga Black Ops, toda la historia que hemos tenido a lo largo de los 5 juegos principales de la saga, y también el par de juegos que están en Nintendo y dispositivos móviles, y claro, el contenido extra como los cómics y demás. La verdad es que me tardo un poco en estructurar este video de manera lógica y que todo el mundo lo pueda entender, así que si les gusta el video por favor demuéstrenmelo con un like y con su opinión abajo en los comentarios. Ahora, antes de empezar necesito hacer una aclaración muy grande para que todos estemos en la misma página y hablemos todos de este universo con propiedad. Mucha gente piensa que el reinicio del universo que vimos al final de los zombies de Black Ops 4, significa que absolutamente todo el universo de Call of Duty se reinició. O sea que todos los juegos salidos antes de Black Ops 4, incluyendo al mismo Black Ops 4, quedaron descanonizados y se empezó un nuevo universo desde Modern Warfare de 2019. Pero esto no es cierto. El reinicio que vimos en Black Ops 4 solo aplicó para la continuidad de los zombies, sí, toda la historia que se había construido desde World at War, pero como digo, exclusivamente de los zombies. Esto ya que el universo de las campañas y el de los zombies no es el mismo, nunca lo ha sido, y sé que mucha gente no me creerá, así que les voy a dar múltiples argumentos muy contundentes que muestran que lo visto en los zombies no afecta de ninguna manera a la campaña. Primer argumento, World at War. Los sucesos de los nazis zombies ocurren durante la Segunda Guerra Mundial, y según lo que vemos en el juego, los zombies se esparcen a lo largo de todo el planeta, ya que los vemos en Alemania, en Nagderum Totten, Beruk Tideris, aunque también los vemos en Japón en Shinonuma. Pero en el universo de la campaña jamás llegamos a ver ni rastro de los zombies en la Segunda Guerra Mundial. Es más, en la misión Proyecto Nova que transcurre poco después del final de la guerra, no tenemos ni rastro de los zombies, que en el universo zombie, como digo, arrasaron con todo. Bien, ahora mi segundo argumento, Black Ops 1. En los zombies de Black Ops 1 tenemos más o menos lo mismo. Los mapas zombies muestran un mundo devastado por los zombies, pero en la campaña nada que ver. Y el mejor ejemplo de esto es el mapa Moon, que ocurre en 1961, exactamente a la par que el inicio de la campaña de Black Ops 1, pero cuando completas el mapa, los protagonistas destruyen la tierra desde la luna, reitero, en 1961. Pero en la campaña vemos que años después no tenemos ninguna repercusión de esto, ya que el tramo final de la campaña ocurre en 1968, 7 años después de que en Moon se destruyera la tierra, demostrando que sí, destruyeron un planeta tierra, pero en otro universo. Además de que también hay cosas como que nunca vemos la toma del pentágono por parte de los zombies o los mismos personajes. En el universo zombie, el presidente Kennedy es asesinado por zombies, mientras que en la campaña vemos que todo sucedió tal y como en nuestra realidad. Tercer argumento, Black Ops 2. En Black Ops 2, si nos metemos a los zombies, sí podemos ver las consecuencias de la destrucción de la tierra. En todos los mapas encontramos una auténtica devastación, producto del bombardeo que sufrió el planeta. Pero, si nos vamos a la campaña, cualquiera de las dos, la futurista o la del pasado, ambas ocurren después de la destrucción de la tierra. La del pasado ocurre entre el 83 y el 89 y la del futuro en 2025, y en ninguna de las dos vemos el más mínimo rastro de destrucción de la tierra, demostrando otra vez que estamos hablando de otra continuidad. Y mi cuarta prueba y definitiva, Black Ops 3. En Black Ops 3 vemos que los protagonistas no solo es que viajen en el tiempo, sino que viajan por distintos universos. Mismo caso que en Black Ops 4. Esto lo único que quiere decir es que cuando Nikolai decidió reiniciar el universo, simplemente reinició su universo. El universo en el que estaban en ese momento. Nada más. Por eso, Samantha y Eddie fueron mandados a otro universo con zombies, uno distinto. Todo esto quiere decir que no. El reinicio de los universos de Black Ops 4 no afecta al universo de la campaña. Por eso es perfectamente posible que Black Ops Cold War sea al mismo tiempo secuela de Black Ops 1 y precuela de Black Ops 2. Porque la campaña de Cold War está en esta continuidad. Los zombies, al menos los anteriores, son otra cosa. Sé que esta explicación fue algo larga y a lo mejor para muchos no era necesario porque es de mero sentido común entender que las campañas no están en el universo de los zombies. Pero igual, si algo no les quedó claro, vuelvan a ver esta parte del video. Todo está perfectamente explicado y no hay lugar a confusiones. Quiero decir que esta explicación está dedicada especialmente a este usuario, que me viene a tratar mal, siendo que no tiene él ni la menor idea de cómo funciona el canon de Call of Duty. Y esto va para los demás, para la gente pensante. Si no están seguros de algo, no opinen. O al menos, no corrijan a nadie si no están seguros. Aunque como digo, estoy seguro que ustedes, la gente pensante, sí entendía todo esto. Pero bueno, creo que esta explicación, a pesar de ser larga, era absolutamente necesaria para evitarme comentarios idiotas más adelante. Así que, una vez aclaramos todo esto, creo que podemos empezar a analizar todo el canon de la saga Black Ops. El primer juego de la saga Black Ops, curiosamente, no tiene el título de Black Ops. Estamos hablando de Call of Duty World at War, un juego legendario que abarca el periodo de la Segunda Guerra Mundial, llevándonos por varios frentes y batallas legendarias. Este juego es reconocido a día de hoy como el Call of Duty más oscuro de toda la saga, y sin dudas, es de los mejores juegos de Segunda Guerra Mundial que se han hecho hasta la fecha. Pero fuera de todas esas florituras, lo único que nos interesa de este juego para este video, es un personaje. Les hablo del gran Víctor Reznov, un sargento ruso que tiene un papel principal en esta campaña. Su aventura comienza específicamente en septiembre de 1942. En esta fecha ocurre la misión Vendetta, la cual abarca la batalla de Stalingrado, donde encarnaremos a Dmitri Petrenko. En esta misión veremos los estragos de la invasión alemana a la ciudad soviética, siendo Reznov y nosotros los únicos supervivientes de nuestro batallón. El objetivo de estos dos a lo largo de la misión será darle casa al general Heinrich Amsel, quien es, en palabras de Reznov, el arquitecto de la miseria de Stalingrado. Entonces, con ayuda de más soldados del Ejército Rojo, nos moveremos a través de la ciudad hasta tener la oportunidad de darle el tiro de gracia a Amsel, completando nuestra misión. Esa es la primera aparición de Reznov en la historia, y para no hacer esto demasiado largo, vamos a dar un salto de tres años en el futuro, hacia el final de la guerra. En abril de 1945, Reznov y Petrenko hicieron parte fundamental del Ejército Rojo en su misión de tomar Berlín, la capital del Reich. El ataque ruso es brutal y logran hacerse con la capital alemana, dando por concluida la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no fue lo último que sabríamos de Reznov, ya que tan solo unos meses después, ya con la guerra terminada, el Ejército Rojo seguía cazando al remanente del ejército alemán. Esto lo veríamos en la misión Proyecto Nova de Black Ops 1, donde nosotros encarnaríamos a Reznov. Por aquel entonces corría octubre de 1945. Reznov y Petrenko hacían parte de una misión en el Círculo Ártico, dirigida por un tal Nikita Dragovich junto con Lev Kravchenko, dos altos mantos rusos. Nuestras órdenes eran las de cazar al doctor alemán Friedrich Steiner con vida. La razón para tener a Steiner con vida es que nos llevaría a un barco hundido en el que encontraríamos un cargamento de Nova 6. Una peligrosa arma química que los alemanes estaban desarrollando como última carta de victoria en la guerra, pero que no pudieron llevar al campo de batalla. Ahora Dragovich se hacía con esta arma, pero lejos de querer para el bien del ejército rojo, lo quería para sus intereses personales. Y para probar el funcionamiento del Nova, lo utilizó en sus propios soldados, a Dmitry Petrenko y a Víctor Reznov, obligando al gran héroe de Berlín a ver como su mejor amigo moría como un animal. Todo dado por la ambición de Dragovich. Afortunadamente, antes de que el gas fuera usado en Reznov también, unos comandos británicos que estaban al tanto de las operaciones de Dragovich irrumpieron en el barco con el objetivo de capturar el gas Nova, salvando a Reznov por accidente y dándole la chance de escapar. Reznov sabía que un arma de tales magnitudes no le haría ningún bien al mundo, así que utilizando un cohete V2, hundió el barco destruyendo el cargamento del Nova 6. Pero Dragovich, Kravchenko y Steiner lograron escapar del barco, y Reznov sabía que mientras Steiner estuviera con vida, sus enemigos podrían reproducir el gas Nova y nadie estaría a salvo. Además que ese día juraría venganza contra quienes le arrebataron todo. Tenemos que dar un salto, un par de décadas hacia adelante, a los años 60's. Aquí es donde comienza la historia de Call of Duty Black Ops 1, una que tiene varios saltos temporales, así que estén atentos a las fechas. El juego comienza en abril de 1961, en Cuba. Aquí conocemos a un grupo de comandos gringos conformados por Alex Mason, nuestro personaje, Frank Woods y Joseph Bowman. Este trío de soldados se uniría a un grupo conocido como Operación 40, que tenía en esencia el objetivo de desestabilizar a los líderes políticos de países hostiles hacia los Estados Unidos, en este caso Fidel Castro, en el contexto de la invasión a la Bahía de los Cochinos. El objetivo de nuestro equipo era simple, entrar a Cuba, asesinar a Fidel Castro y salir de allí. Lamentablemente, pese a que creen que completaron la misión, ellos solo asesinaron a un doble. El equipo escapa con ayuda de otros operativos y al final abordan un avión para huir de Cuba. Pero el enemigo puso un bloqueo, así que Alex Mason tiene que bajarse del avión y secuestrar un cañón antiaéreo solo para cubrir la huida de sus compañeros, sacrificándose. Esto le permite a Dragovich y Kravchenko, quienes estaban confabulados con el verdadero Castro, secuestrar al bueno de Mason. Estos rusos llevaron a Mason al Gulag de Vorkuta, donde Mason se pasará capturado unos dos años. En esta prisión, con ayuda del Dr. Frederick Steiner, llevan a cabo el proceso MK Ultra, que no es nada menos que un proceso de lavado de cerebro, en el que ponen una secuencia de números en la cabeza de Mason, dándole la habilidad de, cuando llegue el momento, traducir esta secuencia en órdenes que deberá cumplir. Lo que los rusos no esperaban era que en Vorkuta, Mason hiciera un amigo, Viktor Reznov, quien la verdad no sabemos cómo terminó en Vorkuta, pero ahí está. El caso es que Reznov, un soldado muy inteligente, estaba al tanto de los planes y proyectos que tenían sus enemigos. Estaba consciente de que Mason estaba involucrado, así que en algún punto del proceso de lavado cerebral, Reznov añadió nuevas órdenes. Una orden muy clara. Dragovich, Kravchenko y Steiner. Todos deben morir. A partir de aquí, Mason y Reznov, junto con muchos otros prisioneros de Vorkuta, planearon un alzamiento. Un detallado plan de ocho pasos en el que tomarían la prisión en un intento de escape, que culminaría con Mason y Reznov escapando en motocicletas. Al final, Mason escaparía en un tren, mientras que Reznov, pues, no se sabe exactamente cómo logró escapar de Vorkuta, pero lo que sí sabemos es que lo hizo. Lo importante es que corre el año 1963 y Mason es reintegrado a la CIA, asignado a un nuevo compañero, Jason Hudson. Juntos tienen que ir al Pentágono. Por el camino, se reúnen con el secretario de Estado, Robert McNamara, y terminan en una reunión privada con el mismísimo presidente, John F. Kennedy. Ahora, tengo que mencionar esto sí o sí, y es que en la conversación de Mason con Kennedy, donde el presidente le da la orden ejecutiva de acabar con Dragovich, vemos a Mason teniendo estas alucinaciones en las que quiere asesinar al señor presidente. Esto debido a que las órdenes que Dragovich, Kravchenko y Steiner pusieron en la cabeza de Mason eran esas, asesinar al presidente de los Estados Unidos. Por lo que al ver al presidente cara a cara, el cerebro de Mason se volvió absolutamente loco. Afortunadamente, Mason logra reprimir ese impulso, quizás debido a que la secuencia de números que debía indicarle qué hacer no se estaba reproduciendo. Pero, y préstenme mucha atención aquí, eso no quiere decir que Mason no completara su misión. Y me explico, el 21 de noviembre de este mismo año, un poco después de la reunión de Mason con Kennedy, Jason Hudson recibió un mensaje encriptado por parte de una persona que se identifica como John Trent. Este mensaje, que fue el último de una serie de varios, titulaba Te queda un día, y el contenido del mensaje es La victoria no se puede lograr sin sacrificio. Una frase que ya habíamos escuchado anteriormente. Pero además de esta coincidencia, es muy raro que Hudson haya recibido el mensaje justamente un día antes del asesinato del presidente Kennedy, quien falleció el 22 de noviembre en Dallas. A lo que voy es que el remitente de este mensaje sabía lo que pasaría con el presidente de los Estados Unidos, y estaba poniendo a Hudson sobre aviso. No para que lo impidiera, pero sí lo estaba poniendo en alerta. Y ya que usó esa frase tan distinguible, creo que no cabe dudas de que ese sujeto que se hace llamar John Trent, no es otro que Victor Reznor. Es un misterio el por qué envió estos mensajes a Hudson, y también el por qué, teniendo acceso a la programación de Mason, no la modificó para que no matara al presidente. Pero como él dice, su victoria no se podía obtener sin sacrificio. Quizás esto hacía referencia a las alianzas de Kennedy con Castro, la verdad es que no lo sé. Lo importante aquí es que tenemos evidencias de que Alex Mason estuvo implicado en el fallecimiento del presidente Kennedy, ya que tenemos metraje de él estando peligrosamente cerca del presidente, el día en el que lo mataron. Además de que, en medio de sus desvaríos, Mason menciona a un tal Oswald, quien, para los que no lo sepan, no es otro que Lee Harvey Oswald, a quien se le atribuye el asesinato del presidente Kennedy. Por lo que podemos asumir que Oswald, al igual que Mason, era un agente durmiente de Dragovich. Pero bueno, no llegó a tener repercusiones de esto sino hasta más adelante. Poco después del encuentro de Mason con el presidente, y antes de participar en su asesinato, Mason completó otra misión al lado de su amigo Frank Woods y Joseph Bowman, con la adición al equipo de Gregory Weaver, un ruso que trabaja para la CIA como agente doble. En esta misión detuvieron los planes del grupo Ascensión, un grupo conformado por científicos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, trabajando con rusos para ganarle la carrera tecnológica, armamentística y espacial a los Estados Unidos. Después de esta misión, tenemos un gran salto de 5 años en el futuro, a 1968. Para este punto, Mason ya participó en el asesinato de Kennedy, pero como dije, las repercusiones no llegarían sino hasta después. Ahora, en 1968, Mason, Woods y Hudson se meten de lleno a Vietnam, ya que tienen la misión de ir a la ciudad Hue, pero antes hacen una parada en Kizan, para apoyar a las tropas estadounidenses allí. Luego sí iban a la ciudad Hue, donde tenían que encontrarse con un desertor ruso que quería darles información sobre Dragovich. El desertor estaba muerto, pero Mason pudo conseguir la información, además de que en ese punto comenzaría a tener fuertes alucinaciones que lo hacían creer que Víctor Reznov era el desertor y estaba acompañándolo, siendo que Reznov en este punto estaba en paradero desconocido. Hudson, por su parte, también estaría haciendo lo suyo, interrogando al Dr. Daniel Clark, quien participó en el desarrollo del Nova 6 que Dragovich estaba llevando a cabo para liberarlo en los Estados Unidos con ayuda de sus agentes durmientes. Hudson, junto con Weaver, interrogaron a este doctor y este los dirigió a una estación de radio en el monte Yamantau, donde hicieron contacto con Steiner, quien quería entregarse a cambio de protección al ver las fallas en el plan de Dragovich, citándolo en un lugar conocido como la Isla Renacimiento, lugar donde se estaba llevando a cabo el proceso de producción del gas Nova. Mientras tanto, Mason y Woods estaban en Vietnam siguiéndole la pista a Dragovich y Kravchenko. Esto los llevó a múltiples misiones, pero terminaron siendo capturados. Aquí Joseph Bowman sería asesinado a manos rusas, y Frank Woods terminó en paradero desconocido al igual que Lev Kravchenko, después de que ambos salieran volando por una ventana con un cinturón de granadas. Lo bueno es que Woods solo duró 6 meses en paradero desconocido. En este tiempo estuvo capturado allí en Vietnam, pero batalló mucho y consiguió ser extraído, para finalmente reintegrarse a las filas del ejército y volver con Mason. Pero esto viene después. Mientras Woods estaba capturado, Mason siguió las órdenes de Reznov de asesinar a sus enemigos, y con ayuda de información que encontró en la sala de operaciones de Kravchenko, supo que tenía que ir a la Isla Renacimiento, donde chocarían tres bandos. Los soldados de Dragovich, por un lado, tratando de defender el lugar, Mason, quien por su cuenta quería infiltrarse en las instalaciones y matar a Steiner, y Hudson, acompañada de la CIA, quienes querían rescatar a Steiner y obtener su ayuda para dar con Dragovich. La conclusión de este brutal choque fue Mason asesinando a Steiner, teniendo fuertes desvaríos, llamándose a sí mismo Víctor Reznov. Y Hudson, al presenciar esto, terminó capturando a Mason para someterlo a un brutal interrogatorio. Pero esto no fue lo único que ocurrió ese día en la Isla Renacimiento, ya que el operativo de la CIA fue gigantesco y obtuvieron bastantes resultados. Uno de ellos fue la captura de Víctor Kuzmin, un experto en armas químicas de la KGB que estaba trabajando con el Dr. Clark y con Steiner para el programa Nova 6 bajo la supervisión de Lev Kravchenko, quien como sabemos también sobrevivió a su enfrentamiento con Woods. El caso es que Kuzmin fue capturado por la CIA después de la redada que llevaron a cabo y fue interrogado por un operativo de la CIA llamado Russell Adler, quien no tendría la más mínima piedad con el ruso, llegando a quitarle un ojo a Kuzmin, quien era tan duro que solamente llegó a darle su nombre y su rango. Entonces Lev Kravchenko, quien era el jefe de Kuzmin, inició un operativo para rescatarlo de la CIA. Pero Kravchenko decidió despojarlo de su rango y castigarlo severamente por no ser capaz de repeler el ataque de la CIA, enviándolo al Gulag Petropavlosk durante un largo tiempo. Volviendo con Mason y Hudson, el calvo, con la ayuda de Weaver, le aplicó un brutal interrogatorio a Mason, pero no estaban obteniendo muchos resultados de eso, así que intentaron usar otro método, pero Mason se escapó de ellos brevemente, mientras veía como su cabeza se rompía a pedazos. Hudson no tardó en atraparlo de nuevo y lo hizo consciente de todo lo que había sufrido con respecto al lavado de cerebro. Aquí Mason se dio cuenta de que en ningún momento Reznov había estado con él, y ahora que había asesinado a Steiner, no tenía cómo encontrar a Dragovich. Afortunadamente, Mason sabía cómo descifrar la secuencia de números, y esto lo llevó al Rusalka, un barco ruso que Dragovich quería usar para darle órdenes a sus agentes durmientes de esparcir el gas Nova 6 en territorio estadounidense, esto desde el Golfo de México. Con esta información, un equipo dirigido por Mason y Hudson, con el apoyo de Weaver, asaltaron el Rusalka, dando con Dragovich. Aquí Mason terminó por asesinar al ruso y lograr hundir el barco, desactivando las estaciones emisoras de números, previniendo que fueran utilizadas y salvando a los Estados Unidos. Esos serían todos los sucesos transcurridos durante Black Ops 1, pero ahora, ¿recuerdan que mencioné que Woods pasó 6 meses capturado y que Víctor Kuzmin fue encerrado en un gulag? Pues aquí esas tramas se resuelven. En 1961, Víctor fue contactado por Persus, un oficial de inteligencia soviético renegado, quien lidera una red internacional de espías encubiertos, todos usando el nombre en clave de Persus. Esta organización contactó a Víctor, encontrando a un hombre quebrado que cuestionaba la lealtad que había tenido a un estado y a sus generales que terminaron traicionándolo. Kuzmin estuvo acumulando un gran odio tanto hacia Kravchenko como hacia Adler, por lo que se mostró perceptivo ante los ideales de Persus de conquistar Europa y fundar la Gran Rusia. Y sería una pieza fundamental en Persus gracias a su conocimiento de primera mano del proyecto Nova, pero ahora tendría que esperar unos años. Por otra parte, Woods se reincorporaría a las fuerzas de su país y durante algunos años, Mason, Hudson y el propio Woods estarían completando unas cuantas misiones a lo largo del mundo, en Vietnam, en Alemania e incluso en el monte Yamantau. Y mientras los muchachos hacían sus misiones, que abarcaron desde 1975 hasta 1979, en 1976, un pequeño equipo de operativos lanzó un ataque sobre el Gulag Petropavlovsk, con el objetivo de rescatar únicamente a Víctor Kuzmin, quien durante años trabajaría con Persus en un nuevo proyecto Nova. También es muy destacable que durante esta década se organizó algo conocido como la Operación Caribdis, una operación de la CIA en la que con ayuda de algunos operativos del MI6 y del SAS, planeaban dar de baja a Alex Mason, Jason Hudson y Gregory Weaver, todo por conspirar en el asesinato del presidente Kennedy. Recordemos que las investigaciones de Hudson los llevaron a entender el lavado cerebral de Mason y por lo tanto que él estuvo implicado en el asesinato. Pero esto no llegó a mucho más, la operación terminó siendo cancelada, no se sabe exactamente el motivo, pero es fácil intuir que en primera es porque Mason es uno de los mejores agentes que tiene la CIA, probablemente el mejor, por lo que iba a ser muy difícil tratar de capturarlo. Y en segunda instancia, Mason, aún habiendo sufrido un lavado cerebral, terminó asesinando a Nikita Dragovich, por lo que no se le pudo inculpar de demasiados crímenes. Entonces, la libró barata por matar a un presidente, a decir verdad. Todos estos hechos de los 70s nos conducen a la década de los 80s, específicamente al año 1981, donde retomaríamos a un viejo conocido. En enero de este año, Russell Adler sería incorporado al equipo de Alex Mason, Jason Hudson y Frank Woods, quienes bajo las órdenes del presidente de aquel entonces, Ronald Reagan, tendrían que ir por un par de objetivos llamados Kasim Yavadi y Arash Kadibar. Su misión era interrogar a este par por su rol en la crisis de rehenes que estaba teniendo lugar en Irán. El equipo interrogó a Yavadi y este les dio la ubicación de Kadibar, quien se encontraba en Turquía. Aquí algo importante y es que Yavadi estaba acompañada de varios agentes, a quienes, sin motivo aparente, disparó para deshacerse de ellos. Luego de esto, el tipo abordó un avión, pero nuestro equipo derribó el avión y acabó con los soldados, interrogando a Arash, quien nos revela que Persus, esa red de espionaje, es la que está detrás de la crisis de rehenes de Irán. Y tienen el objetivo de ver arder Occidente. Después de terminar con Arash, Adler encuentra a uno de los soldados a los que este disparó, y este estaba con vida, así que lo capturó para ver si podía hacerle de alguna utilidad. Y lo que hacen es una práctica ya bien conocida por nosotros, y es que utilizaron el proyecto MK Ultra para lavarle el cerebro al ruso y poder obtener toda la información que este tenga para poder atacar a Persus. De esta manera, Adler creó a un nuevo agente para el equipo, a quien llamarían Bell. Al mismo tiempo, el presidente Reagan le da a luz verde al equipo de Adler, Hudson, Mason y Woods, para cazar a Persus sin ninguna clase de restricciones, ya que es un asunto de seguridad nacional. Así que, con un equipo entero formado, Adler comenzó sus operaciones para detener a Persus, pero la más importante es una llevada a cabo por Frank Woods y por el propio Bell, quienes tendrían que infiltrarse en una de las instalaciones de la KGB, en cuyos servidores se encontraron información sobre un proyecto llamado Green Light. Lo peor del asunto es que en el servidor soviético encuentran unas grabaciones muy incriminatorias de Jason Hudson y un tal Black sobre la operación Green Light, que es en esencia un proyecto de la CIA a cargo de Hudson que involucra bombas nucleares esparcidas en las principales ciudades de Europa. Y ahora Persus se había infiltrado en ese proyecto y pensaba usarlo contra los estadounidenses para tomar Europa como parte de su gran Rusia. Esto evidentemente no le hizo un carajo de gracia al resto del equipo, quienes confrontaron a Hudson para que les revelara la verdad sobre la operación Green Light. El objetivo de esta operación era evitar que los rusos toman a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, esto haciendo uso de bombas nucleares, que años después fueron reemplazadas por bombas de neutrones. Estas bombas tenían un efecto más sofisticado que las nucleares, ya que solo acaban con la vida, no con la infraestructura. Ahora Persus tenía una bomba de este proyecto en su poder. Y ya que la bomba es estadounidense, sería muy fácil inculpar a los gringos de la destrucción de Europa, para así iniciar una guerra y conquistar el mundo entero. Pero eso no era todo, sino que Persus también estaba en conocimiento del plan de Nikita Dragovich en los 60's, que involucraba a los agentes durmientes, entre ellos el mismo Mason. Así que mandó tropas suyas al monte Yamantau para recuperar las bases de datos de Dragovich y tener una extensa lista de agentes durmientes que trabajarían para él solo con reproducir una secuencia numérica. Mason y Woods fueron al monte y despacharon a los agentes de Persus, pero ya era muy tarde. Él había conseguido acceso a la lista de agentes durmientes, por lo que el equipo tuvo que recurrir a utilizar a un agente doble, el agente Belikov, quien había estado trabajando dentro de la KGB como informante para la CIA por más de una década. Este agente se infiltró en el cuartel general de la KGB para poder participar de una reunión que involucraba a Imran Sakaev, un peligroso exportador de armas y que, con su mera existencia, expande de manera brutal el universo hasta conectarlo con la nueva saga Modern Warfare, pero esos sucesos no los voy a cubrir aquí. Por el bien del video, me limitaré a narrar los hechos de la saga Black Ops. En dicha reunión también estaba Lev Kravchenko, quien ya sabemos qué clase de negocios hace, y Mikhail Gorbachev, el líder político de la Unión Soviética por entonces. Belikov hace su trabajo y logra infiltrar a Bell y a Adler en el cuartel general, quienes lograron destruir la base de datos que almacenaba a los agentes durmientes de Dragovich. Y luego de una operación en Cuba, Bell sale tremendamente herido y un miembro del equipo muere, presumiblemente Lazar, en este punto crítico, acorralado por la falta de opciones, Adler decide revelarle a Bell su verdadera identidad, con el objetivo de que este mismo se metiera en sus propias memorias y le dijera dónde estaba ubicada la base de Persus, argumentando que de no hacerlo, Persus iba a devastar Europa. Hay varios finales que se desprenden de aquí, pero en el canónico, Bell decide hacer lo correcto y le dice a Adler que la base queda en Duga, entonces el equipo hace un gran asalto y terminan destruyendo la base, impidiéndole a Persus llevar a cabo su plan, pero el compromiso que Adler había adquirido con la CIA era que lo dejarían actuar a su discreción con Bell, siempre y cuando este estuviera bajo control, pero ahora que había recuperado sus memorias era un peligro latente, así que Adler tuvo que deshacerse de este fiel soldado bajo órdenes de la CIA. Ahora, en el año 1982, ocurriría un suceso fundamental para el devenir de nuestros protagonistas, y es que la CIA llevó a cabo una operación en Nicaragua. El objetivo de esta operación era asesinar al líder de un peligroso cartel que estaba ganando influencia en Latinoamérica. Este hombre se llamaba José Luis Menéndez. La cosa es que en esta operación, a pesar de tener la oportunidad de asesinarlo, los agentes de la CIA dejaron escapar a Raúl Menéndez, hijo de José Luis, quien por entonces era apenas un adolescente, y si bien ese suceso parecería no tener ninguna repercusión de buenas a primeras, luego veremos que es el detonante de una gran trama, pero esto lo veremos más adelante. Damos el salto a 1984, dos años en el futuro. En este punto, una nueva cara apareció en el panorama, y en realidad, no es tan nueva. Víctor Kuzmin, ahora bajo el apodo de Stitch, tomó el liderazgo de Persus, o al menos era la cara visible ahora. Stitch tiene planes muy ambiciosos, ya que con la influencia que tiene Persus, después del fracaso del 81, se disponía a tomar el testigo de lo que sucedió en ese entonces, y hacerlo a una escala mucho mayor. Stitch había seguido con la producción del gas Nova 6 gracias a sus conocimientos y a la ayuda de múltiples operadores, pero además sigue teniendo acceso al monte Yamantau, y gracias a su tiempo trabajando con Steiner, sabe de primera mano el asunto de la secuencia de números y de los agentes durmientes, así que pretende llevar a cabo el plan de Dragovich. El poderío de Stitch era tan brutal, que incluso en un punto de esta trama, secuestró a Russell Adler en medio de un operativo y le lavó el cerebro para convertirlo en su agente durmiente personal. Pero al igual que con Mason, Adler tiene una psique demasiado fuerte como para ser controlada tan fácil, así que este sería una fisura en el plan de Kuzmin. El equipo de Adler logra detener los planes de Victor en Verdansk, una importante ciudad de la Unión Soviética, pero lo hacen una vez este ha esparcido la secuencia de números de los agentes durmientes a lo largo y ancho del planeta. Aún así, por mero rencor, Adler y los suyos fueron a vender Danks solo para asesinar a Stitch. Guarden estas últimas palabras, porque estoy seguro que tendrán peso en la historia de Black Ops 6. Y hablando de 6, pasamos al año 86, donde comienzan los eventos de Black Ops 2. Para este punto, Alex Mason se retiró de la CIA para poder pasar más tiempo con su hijo David. Pero un día, en la montaña como cualquier otro, Jason Hudson y el Teniente Coronel North visitan a Alex, pidiéndole que regrese al campo de batalla. Esto ya que Frank Woods, quien había seguido en activo, había caído capturado. Y ante la situación de su mejor amigo de toda la vida necesitando un rescate, Mason no pudo resistirse, así que accedió a que David Mason se quedara con Jenny Hudson, la esposa de Jason. Mientras él iba a cumplir su misión, Alex empezó por ir a Angola a conseguir información sobre qué había pasado con Woods. Esta información la encontró con un general de la zona, Jonas Zabimbi, quien accedió a dárselas y Mason luchaba por él en una lucha contra el MPLA. Una vez terminada la batalla, Mason descubrió que Woods estaba siendo transportado en un barco por el río Cubango. Entonces Mason se pone en la labor de rescatarlo. Aquí tenemos varias cosas muy interesantes. La primera es que no tenemos ni la más mínima idea de cómo Woods llegó a ser capturado, qué estaba haciendo, en medio de qué operación estaba y cómo es que toda su unidad terminó como terminó. Lo único que obtenemos es que el responsable de su captura es Raúl Menéndez, un nombre que había mencionado antes y es que después del incidente de la CIA con su padre, Menéndez se puso al frente del cartel de su padre, pero en vez de traficar con drogas, traficó con armas. Esto llevó a que otra vez la CIA se fijara en su cartel y se decidieran a capturarlo, estando Mason, Woods y Hudson implicados en esa misión junto con el dictador panameño Manuel Noriega. La misión se salió de control ya que Noriega en realidad quería a Menéndez trabajando para sí. Esto le dio la chance de escapar y todo esto terminó con un brutal choque en el que Woods, quien le tenía un odio sin igual a Raúl, le arrojó una granada para intentar acabar con él. Pero esta granada no llegó a destino y terminó asesinando a la hermana de Raúl, Josefina Menéndez, quien era en esencia la razón de vivir del propio Raúl. En esta misma explosión, al no encontrarse el cuerpo de Menéndez, lo dieron de baja, pero realmente nunca estuvo muerto. Este se mantuvo en la sombra durante unos años, pero al fin asomaría la cabeza de nuevo. Se le vio trabajando con Noriega, así que los Estados Unidos pensaron que debían sacar de circulación al dictador panameño de una vez por todas. Es así como en 1989 inició la invasión de Panamá, con Woods, Mason y Hudson teniendo el objetivo de capturar a Noriega, acabar con su reputación y extraditarlo a los Estados Unidos. Pero poco antes de iniciar la misión, ocurriría algo terrible para el desarrollo de esta historia. Menéndez, quien no sabemos cómo, logró dar con Jason Hudson, quien estaba encargado de darle indicaciones a Mason y Woods. Esto terminó con el equipo separándose. De esta manera, los hombres de Noriega capturaron a Mason y lo pusieron a tiro de un Frank Woods que estaba en lo alto de un edificio con la idea de que por fin podría matar a Menéndez. Esto claro, producto de lo que el propio Menéndez le dijo a Hudson que tenía que decir. Entonces Woods disparó y lo que se encontró le marcaría la vida para siempre. No, 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 no. No, 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 no. Pero no contentos con esto, en una de las escenas más brutales que hemos visto en la historia de la saga, Menéndez lleva a Woods a un lugar desconocido, donde tenía capturado a Jason Hudson pero también a David Mason y en este lugar puso a elegir a Hudson y a Woods sobre cuál moriría para salvar a los otros dos. Entonces Hudson, a pesar de ser esposo y padre de familia, decidió sacrificarse para salvar a Woods y a David, ya que no pudo proteger a Alex. Entonces Menéndez se acercó a David y le pidió que cuando crezca lo buscara. Le advirtió que su vida estaría llena de miseria y que estaba destinado a sufrir con él. El chico despertó e inmediatamente notó como el cadáver de su padre yacía junto a él y Woods no podía hacer más que presenciar la brutal escena, siendo fuertemente castigado por Menéndez ya que ahora tendría que cargar con la pena de haber asesinado a Alex Mason, su mejor amigo de toda la vida y de haber condenado al sufrimiento eterno a David Mason, el hijo de su amigo, hundiendo a Woods en el infierno más terrible en el que un hombre pudiera estar. Ahora tenemos que avanzar dos años en el futuro a 1991, ya que en este año se desarrollará la historia del nuevo Black Ops 6. La verdad es que tenemos muy poca información respecto a este juego, lo único que sabemos para este momento es que un Frank Woods en silla de ruedas a causa de las terribles heridas que le dejó Menéndez está cazando a un topo dentro de la CIA, el mismo que había estado informando a Raúl Menéndez durante todos esos años, el mismo que vendió a Hudson ese día en Panamá y que a fin de cuentas causó la muerte de su mejor amigo, por lo que Woods tiene que dar con ese bastardo, pero a la par tenemos a Russell Adler de quien no supimos nada desde los eventos con Stitch, ahora está siendo cazado por la CIA, siendo acusado de ser un topo, lo curioso aquí es que tanto él como Woods están siendo perseguidos por la CIA, así que podemos asumir que, sea quien sea el topo, tiene tanta influencia como para manchar el historial de dos veteranos de guerra y convertirlos en enemigos públicos, de momento eso es lo que tenemos, es lamentable que no sepamos nada más sobre el juego, así que tendremos que esperar a que salga y ver qué papel cumple dentro de esta cronología. Ahora tenemos que dar un nuevo salto hacia el futuro, quizás el más grande que hemos dado hasta el momento, ya que debemos saltar 23 años en el futuro, hacia 2014, aquí una muy pequeña parte de lo que es Black Ops 2 transcurre, algo relacionado con Raúl Menéndez, y es que Menéndez creó una organización conocida como Cordis Die, una organización hecha con el fin de sembrar la duda y la desconfianza del público en general en los gobiernos, son básicamente un grupo anarquista e insurgente que quieren ver al mundo arder, todo orquestado por Menéndez. Ahora, otro salto hacia el año 2020 si no me falla la memoria, para este punto tenemos que la jefa del Senado de los Estados Unidos de apellido Boss World está creciendo en popularidad y se perfila para la presidencia, su campaña es muy interesante ya que tiene el concepto de cubrir una brecha, en esencia quiere que los Estados Unidos recuperen una sana relación con China, sobre todo porque recientemente los chinos sufrieron un subierataque que afectó su economía, y Estados Unidos está siendo inculpado por el ataque, pero la realidad es que este fue llevado a cabo por el grupo Cordis Die y su líder Raúl Menéndez quien oculta su identidad en el sobrenombre de Ulises u Odiseo quien ha estado ganando popularidad y fama a través de las redes sociales, pero el objetivo de Cordis Die no son solamente los chinos ya que ahora se infiltraron en un antiguo silo soviético ubicado en Alaska que data de la época de la Guerra Fría con la idea de lanzar misiles balísticos intercontinentales a territorio estadounidense e incriminar a Rusia para provocar una tercera guerra mundial. Para esto los americanos mandan a un par de agentes para que solucionen esta pequeña crisis de misiles llamados Marshall y Red. En esta misión los americanos reciben ayuda de los rusos quienes también querían llegar al fondo del asunto ya que en este punto de la historia no les conviene entrar en guerra con los gringos. Después de esta operación se descubre que el asunto de los misiles era toda una tapadera para algo mucho más grande y es que Cordis Die quería robar los datos de un arma electromagnética datos que ahora estaban circulando en el mercado negro. Entonces los mismos Red y Marshall llegarían a Afganistán donde habían triangulado que sería la compra de estos datos. Este par de soldados lucharían fieramente para dar con el vendedor de los datos y después de días de interrogarlo este al fin soltaría la lengua y revelaría que los datos ahora se encontraban en Hong Kong en una zona controlada por Cordis Die quienes lógicamente planean usar el arma electromagnética sobre los Estados Unidos. Para esta misión Marshall y Red llegarían a China donde con ayuda de los soldados locales tendrían que irrumpir en las propiedades de Cordis Die para destruir los servidores y bases de datos que almacenaran cualquier dato sobre las armas electromagnéticas. En medio de la misión los americanos las pasarían duras pero lograrían destruir los servidores y después de batallar duramente lograrían ser extraídos del país asiático. Pero una vez los americanos se fueron escuchamos como un asociado chino a Cordis Die le habla directamente a Raúl Menéndez diciéndole que pese a la pérdida de los servidores ya se habían encargado de mover la información así que no se había perdido nada muy valioso en realidad. Menéndez diría que los estadounidenses avivaron el fuego y él se encargaría de hacerlos sentir las llamas haciendo referencia a que pronto iniciará sus planes de una tercera guerra mundial que acabe con las potencias. Ya sabiendo eso tendremos que dar un nuevo salto en el futuro de 5 años esta vez hacia 2025 aquí es donde comienza la campaña futurista de Call of Duty Black Ops 2 esta historia comienza con David Mason quien ahora es todo un hombre y se ha convertido en un comandante del ejército. Aquí Mason es acompañado de Mike Harper su amigo más cercano al menos dentro de lo que conocemos y antes de seguir con la historia de David hay varias cosas que debemos conocer sobre él para entender sucesos que veremos más adelante. El primero es que después de aquella fatídica noche en Panamá Mason sufrió tal trauma que su cerebro bloqueó los acontecimientos para que no sufriera tanto esto es un mecanismo muy natural de la mente humana ante algún hecho chocante así que David no recuerda nada de lo que pasó con su padre por lo que Woods tuvo que inventarse alguna historia sobre cómo murió Mason otra cosa interesante sobre David es que en este periodo tuvo dos hijas no sabemos en qué año exactamente pero las tuvo con dos mujeres diferentes la primera se llama Savannah Mason Mayer por lo cual es lógico pensar que el apellido de su madre es Mayer y que es rubia también pero poco más la segunda se llama Jessica Mason Green ella es algo más parecida a David aunque igual son hermanas y se las menciono en primera por cronología y porque serán muy importantes más adelante pero de momento dejémoslas en el tintero la historia de Black Ops 2 comienza con David Mason yendo a una casa de retiro para soldados del ejército de los Estados Unidos una de bastante buena calidad Mason va a ese lugar para visitar a Frank Woods lo más cercano que tiene a un pariente de su pasado Mason va con Harper y juntos están acompañados de prácticamente un regimiento porque se sabe que Raúl Menéndez visitó esa casa de retiro y en específico a Frank Woods por lo que Mason quiere saber exactamente qué relación hay entre esos dos por lo que Woods comienza a relatarle de apartes la historia que les conté anteriormente mientras que David Mason también conocido como Section va completando misiones en orden de acercarse a Raúl Menéndez en la primera van a Myanmar ya que localizaron un centro de investigación y desarrollo de Cordis Die en ese centro encontraron un super componente creado con los datos que Cordis Die había robado en el juego anterior este componente se conoce como Celerio y junto con otras cosas que involucran la tecnología cuántica estaba desarrollando lo mejor de lo mejor en cuanto a procesamiento el motor perfecto para sus armas cibernéticas Mason le sigue la pista a Menéndez mientras que sus hombres a la par completan diversas operaciones para mantener el control del globo hasta que en un punto la mano derecha de Menéndez de Falco secuestra a una gran hacker llamada Chloe Lynch en un centro vacacional bastante lujoso así que Mason acude a su rescate y logra dar con ella antes de que caiga en manos de Menéndez entonces con la información que Section obtiene de ella y también con cosas que le había dicho Woods el equipo es capaz de localizar a Raúl Menéndez en Yemen y ojo porque para este punto de la historia Woods ya le había revelado toda la verdad a David por lo que éste quería detener a Menéndez con especial a Inco después de enterarse de lo que sucedió con su padre entonces Mason junto con su equipo comienzan un asalto brutal en los territorios de Menéndez en este operativo Harper el mejor amigo de Mason moriría pero esto no le impidió a David el capturar a Menéndez y llevarlo al portaaviones insignia del ejército de los Estados Unidos conocido como el USS Barack Obama pero todo esto de dejarse capturar había sido una estrategia orquestada desde el inicio por el propio Menéndez quien tenía la intención de entrar en el barco y meterse en la consola principal para liberar un virus que había desarrollado con los datos que les mencioné el virus se le llama gusano de celerio y ataca todos los sistemas a su alcance todos y esto lo pone en control de la totalidad de la flota de drones estadounidense dejando a la gran potencia en una posición muy desventajosa Menéndez planea usar estos drones para llevarlos a los ángeles donde estaba sucediendo una cumbre del G20 y Raúl amenazó con acabar con los líderes mundiales pero antes de que esto pase David Mason y su equipo terminaron localizando a Raúl y finalmente capturándolo de verdad bien creo que todos sabemos que Black Ops 2 tiene múltiples finales y si bien los desarrolladores nunca se pronunciaron sobre cuál es el final canónico en juegos posteriores tenemos pistas más que de sobra sobre cuál es el verdadero final de este juego y es que el final canon es aquel en el que de vuelta en Panamá Woods falló sus disparos hiriendo a Alex Mason en la pierna de esta manera pudo sobrevivir hasta los tiempos que corren en este final también gracias a la ayuda de Chloe Lynch los Estados Unidos pudieron parar cualquier intento de Menéndez por seguir desestabilizando el país dejando al latino pudriéndose en una cárcel mientras que por otro lado Woods y David por fin tuvieron su reencuentro con su gran amigo y padre esta fue la historia de Black Ops 2 pero ahora para continuar el universo Black Ops tenemos que dar un salto de 20 años en el futuro al año 2045 aquí tomarán relevancia las hijas de David Mason la más importante es Savannah quien para este punto se ha convertido si no estoy mal en la persona más rica sobre el planeta tiene medios ilimitados y se los ha ganado desarrollando tecnología militar para la CIA es un agente de la CIA en realidad y ahora tiene el proyecto de desarrollar un programa de especialistas soldados de la más alta alcurnia la idea de este programa es mejorar a soldados muy buenos convirtiéndolos en super soldados por medio de las prótesis de más alta calidad el equipamiento de punta e incluso y su desarrollo más célebre que nos traería problemas a futuro implantarle a los soldados una interfaz neuronal directa esta tecnología es un chip que va conectado al cerebro de los soldados convirtiéndolos en auténticas máquinas de procesamiento con acceso a cualquier red y a una potencia tan brutal que los volvía casi implacables a la hora del combate pero no teniendo suficiente con esto Savannah desarrolló dos cosas adicionales la primera es un gran campo de entrenamiento cibernético que tomaría lugar en la interfaz neuronal de los soldados y ND para hacerla más corta pudiendo simular situaciones reales este campo de entrenamiento sería conocido como blackout pero para sacarle el máximo proyecto al blackout tendría que poner soldados de la más alta calidad que pudieran servir como instructores para los especialistas de Savannah estos maestros se llamarían arquetipos son básicamente la conciencia de personas reales hechas con el ADN de las mismas la cosa es que dentro de blackout como arquetipo principal estaría Frank Woods el mismo que canta y rueda y considero esto fundamental para que sepamos cuál es el final canónico de blackouts 2 ya que como les dije el arquetipo está hecho con base en el ADN de la persona y es lógico pensar que Savannah pudo tener acceso al ADN de Woods ya que tanto su padre como su abuelo son muy cercanos a él pero para que ella pudiera tener este ADN Woods sí o sí tuvo que estar vivo ya que no hay manera en la que pudiera conseguir cosas como la vestimenta de Woods si no fuera de primera mano por lo que Frank sí o sí tuvo que vivir al menos un poco más después del final de blackouts 2 por lo que tenemos que descartar los finales en los que Woods muere ahora bien resulta que Frank no es el único arquetipo dentro de blackout si bien es el único que tiene contacto con los especialistas hay pruebas de la presencia de dos más el primero se trata de Raúl Menéndez quien por lo que les expliqué tuvo que sobrevivir al final de blackouts 2 pero no contentos con eso el tercer arquetipo dentro de blackout es Alex Mason así que el final canónico de blackouts 2 tiene que ser aquel en el que Woods vive Menéndez vive y Mason vive aquí les di una explicación muy por encima pero si quieren puedo dedicar un video entero a tratar este tema a fondo el caso es que siguiendo con el canon Jessica Mason quien se convirtió en una soldado tal y como su padre y como su abuelo fue enviada a una operación acompañada de sus mejores amigos con nombre en clave Rubin y Battery la misión de los tres era asaltar una determinada locación enemiga y capturar esos datos la cosa es que esta locación era perteneciente a Savannah y ella ya estaba prevenida de cualquier ataque dado que por lo que estaba trabajando con Menéndez estaba haciendo algo que traspasaba los límites de lo legal por lo que Jessica y sus amigos fueron tomados por sorpresa saliendo ellos dañados y Jessica siendo presuntamente asesinada desapareciendo del radar por un tiempo en este tiempo Savannah reclutó a Rubin y a Battery para su iniciativa de especialistas pero en algún punto de la historia Rubin sería contactado por un individuo misterioso que quería su apoyo para desenmarañar todos los planes de Savannah este individuo resultó ser la misma Jessica quien había pasado años en las sombras investigando descubriendo los planes de su hermana su contacto con Menéndez los arquetipos de Woods y de Mason es más para ayudarla logró robar el arquetipo de Mason de Blackout y había reclutado a los especialistas de Savannah todo con la intención de verla caer ahí termina la historia narrada en Black Ops 2 dejándonos con un cliffhanger tremendo sobre cómo pudo haber terminado el enfrentamiento entre las hermanas Mason pero en el mismo lore de la saga recibimos una respuesta bastante contundente a esto y quizás es un poco triste y decepcionante porque el conflicto terminó bastante rápido y fuera de cámara pero de que tenemos un final lo tenemos y ya les digo yo que por el bien de este video también no voy a narrar los sucesos de Black Ops 3 en primera porque esos sucesos a pesar de ocurrir en este universo ya no se conectan con ninguno de los personajes que hemos visto ningún Mason Woods Reznoff nadie la única mención que tenemos a alguien importante y la razón por la que sabemos que estos juegos están conectados es por una mención que se le hace al Gasnova 6 y una mención que se le hace explícitamente a Raúl Menéndez pero eso es lo único la campaña de Black Ops 3 narra una historia completamente independiente que no tiene nada que ver con el resto además de que ya le he dedicado videos enteros a contarla y explicarla así que les recomiendo ir a esos videos si quieren saber lo que pasa en Black Ops 3 la verdad es que hoy no nos compete eso pero en Black Ops 3 si hay algo que nos importa y es paradójicamente el multijugador será extraño para muchos pero el multijugador de Black Ops 3 tiene su propio lore que cuenta de una manera u otra el de Black Ops 4 de una manera bastante sencilla y se los explicaré en los términos más simples que pueda el multijugador de Black Ops 3 esas batallas 6 vs 6 todos los modos de juego todas esas partidas canónicamente si existen si ocurren la cuestión es que ocurren en un lugar muy específico ese lugar es Black Ops el campo de entrenamiento de Sabana esto lo sabemos en primera porque los especialistas son los mismos Ruin Battery Profit todos son los mismos pero este último es la otra parte de la explicación y es que su habilidad de glitch se basa en romper el código de Black Ops para sacarle provecho y cuando lo usa el mismo está consciente de que está en una clase de Matrix esto lo convierte en el único especialista consciente de que está en una simulación recordemos que Profit hacía parte de los especialistas que Jessica había reclutado supuestamente para detener a su hermana pero curiosamente un especialista muy similar a Jessica conocido como Spectre también se encuentra ahí aparte que si seguimos el lore de la campaña los negocios de Sabana nunca decayeron esto porque Jessica jamás logró vencerla lo que significa que el hecho que veamos a todos los especialistas en esta simulación es porque Sabana de una o de otra manera que jamás se nos ha contado logró vencer a su hermana y poner a sus aliados en este bucle de batallas infinitas muy probable con ayuda de Profit que como digo es el único consciente del sitio en el que está todo esto significa que al final Sabana Mason ganó y fue la última de los Mason en pie entonces mis amigos con eso completamos toda la cronología y línea de tiempo de la saga Black Ops en su totalidad todo el lore todas las entregas toda la historia lógicamente estamos a la espera de lo que Black Ops 6 venga a aportar a este muy bien nutrido universo personalmente creo que en este juego Treyarch se encargará de reescribir algunas cositas del universo como vengo diciendo es probable que los últimos dos juegos de los que hablamos Black Ops 3 y Black Ops 4 sean descanonizados o al menos el Black Ops 4 todo ese asunto de las Mason y los arquetipos quizás no encaje demasiado bien con lo que estén pensando hacer o quizás simplemente es una camisa de fuerza que no les permita trabajar bien sin generar inconsistencias quizás les dé por decir que el final canon de Black Ops 2 es en el que Alex Mason muere así que con Black Ops 4 fuera del camino podrían hacerlo sin problema alguno pero como dije amigos eso fue todo todo el universo Black Ops procuré abarcarlo todo absolutamente todo y creo que no me dejé nada mencioné incluso Black Ops The Classified y Strike Team que son dos juegos completamente olvidados por la comunidad así que espero que les haya gustado mucho este video realmente fue difícil de hacer tuve que rejugar varios juegos e informarme muy bien sobre otros y créanme que costó mucho trabajar en este video tras bambalinas mientras no paraba de salir información sobre Black Ops 6 no sé cuándo estarán viendo este video pero por si tienen la duda estoy terminando de grabar este guión el sábado 8 de junio un día antes de la revelación de Black Ops 6 así que no esperan que mencione nada sobre esto pero estaremos dedicándole sus videos aparte como digo ante un trabajo tan grande como el repasar todo este grandioso universo de principio a fin tantas historias tantos personajes un universo entero solo me queda decirles por favor que se expresen abajo en los comentarios quiero saber qué piensan qué dudas tienen qué fue lo que más les llamó la atención sobre este grandioso lore díganmelo todo abajo en los comentarios saben que me encanta leerlos y que siempre respondo quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio y si no eres miembro y cuál quieres apoyar recuerda que cada like comentario suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más contenido como este en serio que ver apoyo en un video como este me mostrará que les gustan los videos del lore de la saga y quizás me anime a hacer más pero de momento eso fue todo por mi parte muchas gracias por verme espero de corazón que les haya gustado el video recuerden que yo soy Jotan Aranjito y como siempre nos vemos la próxima adiós chau 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 chau